Hola sobrevivientes, los campos de batalla estarán cerrados por mantenimiento este jueves, mientras preparamos todo para la actualización de este mes. Esperamos nuevos contenidos y otras mejoras con esta actualización. Este aviso se actualizará a medida que haya algún cambio dentro del cronograma de mantenimiento. En México dará inicio el día 24 de julio a las 6 pm hasta las 12 de la madrugada del día siguiente. Muy buenas chicos, sean bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy te vengo a compartir las notas de parche o entre muchas comillas las notas de parche de la próxima actualización. Si tú no llegaste a ver el video pasado en donde decíamos que podría venir en esta actualización, pues aquí te lo voy a resumir. En pocas palabras, la actualización vendrá con la nueva temporada y con ella obviamente las skins que vienen por subir de rango. Un pase de batalla, el cual puede ser un pase que ya tuvimos anteriormente y que vuelva a ser repetido. Y por último, nuevos eventos. Sí, lo sé. Ellos mencionaron en su aviso de mantenimiento, esperamos nuevos contenidos y otras mejoras con esta actualización. Muchos se emocionaron y se ilusionaron pensando que vendrá algo más derivado a otra cosa que vamos a hablar a continuación. Pero realmente este pequeño mensaje se refiere concretamente a lo que les acabo de mencionar. Evidentemente no está confirmado, pero es lo más seguro que vaya a ocurrir. Para ello tenemos que regresar un mes atrás. En aquel mes pasado se nos informó lo siguiente. Actualmente, New State requiere un mayor desarrollo y la resolución de problemas técnicos para brindar compatibilidad con la nueva versión de iOS. Y como resultado, estamos atravesando una revisión integral. Durante este periodo de desarrollo intensivo, será difícil actualizar nuevos pases y contenido. Por lo que efectivamente el periodo de desarrollo intensivo no se va a lograr en tan solo un mes. Y probablemente les tome un poco más de tiempo. Así que si ven contenido de Matching Live o contenido de Akram Pro diciendo que esta es la única esperanza de New State. Que si no viene una actualización con contenido, este va a cerrar y va a ser el fin. Pues se equivocan. Porque como no son nativos en el videojuego, no se informan para nada. Entonces las palabras de Crapton, las que te mencioné previamente, aclaran que les tomará un poco más de tiempo solucionar todos aquellos problemas de los cuales hoy en día sufrimos. Y más que nada, en la compatibilidad con iOS. Esto quiere decir que van a tardar un poco más de un mes para poder solucionar todos estos errores que hoy en día tenemos. Así que las palabras de Matching Live y las palabras de Akram Pro diciendo que esta es la última oportunidad de New State para traer contenido. Y si no se da el caso de traer contenido, este va a cerrar. Pues básicamente son puras mentiras para alimentar lo que llevan diciendo desde meses atrás. Sin embargo, no entiendo aún lo que está pasando. Si ellos se dedican claramente a Pug Mobile y nada más. No sé por qué se están metiendo de nuevo a otros juegos o específicamente a New State porque no he visto que se hable de otros juegos. Simplemente se enganchan en ello y empiezan a decir lo mismo que dicen de siempre. Desinformando a la mayoría de las personas. No se tapa las cosas con un dedo como muchos dicen. Simplemente se está dando la información que ellos no dan. Ellos dan su perspectiva y claro, es respetable. Pero también está mal asegurar algo por no querer leer la información o las palabras que el mismo Crafton dice. No, no te lo digo yo. Lo está diciendo Crafton en sus redes oficiales. Que tengan paciencia porque se está trabajando para poder arreglar todos los errores. En conclusión, esta actualización va a venir con muy poco contenido. Pero no quiere decir que ya eso significa el cierre del videojuego. Como otros están confirmando mediante sus redes sociales. Claro, todos sabemos que el juego está mal. El juego le falta mucho por solucionar. Y más en el tema de iOS que es donde se están complicando la vida para poder solucionar con la compatibilidad. Los errores de audio. El tema de hackers. Y otros bugs que la comunidad ha estado pidiendo arreglar. Lo cual, a mismas palabras de Crafton, se está arreglando y muy pronto se tendrá esas correcciones. En fin, eso fue todo lo que nos espera para esta actualización que vendrá en estos días. Cambiando un poco el tema y hablando de otras noticias fugaces relacionadas a Newstay. Te vengo a compartir lo siguiente. En estos días se dio a conocer esta cuenta. Muchos la conocimos por el creador de contenido Delta. Se desconoce si la cuenta es verídica o fake. Pues tiene muchas fallas para considerarla como verídica. Número 1. La cuenta no tiene mucho de ser creada. Número 2. El perfil no está verificado. Se sabe que puedes pagar un precio mensual vía Twitter para tener el verificado. Si esta cuenta corresponde a la empresa, deberían tener los recursos para verificar la cuenta. Pues no es demasiada cara. La foto es un screenshot de un video de Newstay Mobile. Más específicamente de los primeros videos cuando presentaban el proyecto. Y con foto me refiero a la foto de perfil que está usando el usuario. Y 4. Tiene un error en su publicación. Los videos de notas de parche suelen publicarse los martes por la madrugada. El usuario recalca. Para obtener información más detallada, espere el video de la nota del parche disponible el 25 de julio. Asegurando que vendrá un video el día 25. Ya saben, si el video no aparece en esa fecha, como él menciona, descubriremos que en efecto la cuenta es fake. Probablemente no tenga nada de malo para los usuarios. Pues esta persona trata de elevar los ánimos hacia las personas para que ellos no piensen que el juego tenga un declive. Y está hablando por los desarrolladores, por así decirlo, entre muchas comillas. Dando esperanza a los usuarios, pero sin tener una confirmación original del desarrollo o de los desarrolladores del videojuego. Esto está bien, por una parte porque eleva los ánimos de la comunidad. Pero por otra parte, esto está fatal porque la información que se está brindando no es correcta. Y esto puede desmotivar mucho a las personas que crean que esta cuenta es verídica. Por ejemplo, en la siguiente publicación o la primera publicación que creó este usuario, dice lo siguiente. Hola supervivientes, les informamos una vez más que tenemos noticias desafortunadas para todos ustedes que han estado esperando pacientemente la actualización de julio. Nos disculpamos por la gran actualización de este mes. Actualmente el equipo de desarrollo trabaja en el desarrollo de New State 2.0. Haremos nuestro mejor esfuerzo. Muchas gracias. En la publicación, él asegura que lamentan no compartir una actualización del mes de julio, asegurando que están trabajando en el desarrollo de New State 2.0. Pero luego de un tiempo, de unos días, se confirma que sí va a haber una actualización. Que si bien no va a traer tanto contenido, va a haber una actualización. Cosa que desacredita por completo esta primera publicación. Seguido de eso, publica otro post diciendo... Hola supervivientes, la actualización de julio incluye mejoras en el nuevo tema del juego y más errores y fallas solucionadas. En este otro post podemos verificar que se está contradiciendo al primer post que él publicó. Y díganme ustedes, loco, pero ¿quién en su sano juicio pondría una foto de perfil de un screenshot de un video en donde todavía ni siquiera sales un poco bien? Y claro, casualmente esta cuenta se dio a conocer por Delta. Una persona que hace exactamente lo mismo, publicando cosas que nunca van a llegar a New State, publicando y engañando un poco a la gente, como la colaboración con Tencent, entre muchas comillas, y muchas otras cosas más de las cuales desafortunadamente ha mentido para ilusionar a la comunidad. Así que probablemente esta cuenta ya sabemos de quién es. En fin, todas estas noticias y más las puedes encontrar en el grupo de PUBG New State Mobile, el cual desarrollamos hace muy poco. Si quieres unirte, puedes unirte, pues trae muchas ventagas, como ya viste en el spam pasado. Eso fue todo en cuanto al video de hoy, yo espero que te haya gustado. No olvides dejarme tu grandioso like, comenta y comparte. Y una disculpa por el video tan largo, la verdad me gusta hablar mucho y entonces tengo mucho que decir y me cuesta un poco resumirlo. Así que una disculpa de ese lado. Sin más, yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Ey, chicos, antes de comenzar con este video, quiero hacerles un poco de spam sobre un grupo que seguramente te va a interesar. Porque trata, nada más y menos, que de New State Mobile. Para ser más exactos, existe un canal y un grupo. El canal podrá seguirnos y te estarás informando acerca de todo lo nuevo que haya dentro de New State. Solo información, no va a haber otras personas platicando, debatiendo. Solamente va a haber información, ya sea oficial o información filtrada. Ahí todo lo estarás viendo primero en este canal. Por otro lado tenemos el grupo llamado PUBG New State Mobile Latin, de igual manera. Pero en este sí podrás hacer varias cosas. Podrás registrar a tu equipo o a ti mismo para las próximas scrims que se estarán haciendo más adelante. Por otro lado, también podrás subir clips insanos de tus partidas o ese tipo de cosas. O partidas que hayas visto en TikTok, partidas en YouTube. Cualquier clip que tú puedas sacar de New State Mobile, también podrás compartirlo mediante este subgrupo. Ahora, si quieres debatir y platicar con más gente acerca de New State o de lo que te dé la gana, está el grupo general en el cual podrás compartir tus experiencias. Invitar a otros jugadores a jugar, entre otras cosas. Por último está el subgrupo llamado Bugs Report. Ahí podrán reportar todos los errores con pruebas para que nosotros podamos ir con Crafton y mandarle estas pruebas o estos reportes para que ellos puedan solucionar bugs futuros. Los enlaces los vas a encontrar justo en la descripción y en los comentarios fijados. Así que corre, si tienes WhatsApp, corre y únete a este grupo, a esta comunidad.